Dios te salve María, lena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte.